Hola, mira, por primera vez voy a hacer torrijas, yo no las he hecho nunca porque a mí no me gustan pero yo una vez ni me hicieron gracia y no he vuelto a comer pero bueno, se las vi a una compañera hacer en la secofray y me animé ayer vi en Lidl que tenían el pan de torrijas y digo pues mira, me distraigo un poco vamos a hacerlo, poco más o menos como lo hace Anaís pero bueno, yo lo voy a hacer a mi manera sí que los ingredientes son los mismos, no deja de ser los huevos, leche, canela, aceite, el pan y el huevo mira, yo tengo la leche ya templada, tengo como unos 400 más o menos está templadita y ahora aquí a la leche yo le voy a añadir dos cucharadas colmadas de azúcar Anaís usa menos cantidad porque también hace menos cantidad de torrijas yo voy a ver lo que me salen y como quedan ahora la pondré a calentar un poco más a ver que me salga la leche por aquí también le he dado cuenta que la chica le introduce aquí en la leche ya un poquito de canela para que ya infusione así otras compañeras he visto que lo infusionan con limón o con naranja, la leche bueno, yo vi estas, vi que era sencillo, voy a hacerlo así de momento ahora la voy a que se caliente más para que esta canela se introduzca del todo y seguimos con el perdonad que os he dejado aquí, los huevos ya los tengo batidos, ahora me espero a que esté la leche del todo aquí está el pan de torrijas como os he dicho del líder y usaremos también un poquito de aceite de este spray que uso yo del Mercadona y hace, bueno, con todas las freidoras de aire que he tenido usado el mismo porque me va mejor, es el que más bien veo que sale el spray porque por muchos que he comprado ni en tienda ni en Amazon no me gusta como sale y aquí me gusta voy a por la leche y seguimos vale, mira he puesto la leche aquí pero luego he quitado un poquito que la sigo teniendo aquí ahora está templadita porque he pensado, va a parecer que me estoy lavando las manos dentro de la leche había mucha cantidad lo primero ya está, la leche infusionada con el azúcar y la canela aquí tengo un plato para ir exponiendo y aquí está el huevo voy a intentar ayudarme con una cúpula con un tenedor ya os digo, por no estar la leche ahora mismo está templadita no está hirviendo, está templada vale, le vamos a dejar que se empape bien por eso digo, no tengo toda la leche aquí porque me ha parecido que era muy poco fino por mi parte vale tenemos una bueno, por otra mientras esta se infusiona un poquito que si no veo que no podré abrir la máquina un espacio reducido vale pues ahora como ya habéis visto como lo hago esto lo retiro, a las siguientes lo seguiré haciendo igual vale, pero así ya me acerco la máquina para aquí y la puedo conectar porque si pongo las luces no puedo ponerlo todo es un enchufe de dos vale, ahora las paso por el huevo y la pongo ya en la máquina esto lo retiro también ya iré cogiendo poco a poco el aceite sí que me va a hacer falta y aquí, que no os lo he dicho tengo una bandecita, he puesto un poco de azúcar y más canela para en el momento que las saque rebozarlas un poquito aquí vale pues ver vamos a conectar la máquina dejadme un segundo me limpio las manos están pegajosas mirad a la máquina le he puesto un papel no está la partición porque voy a intentar hacer tres a la vez por eso le he puesto un papel para que no se nos vaya la leche y todo para abajo vale la dejo aquí vamos a pasarla ya por el huevo vamos a hacer un poco de cambio voy a poner el tenedor otra vez vale no sé si voy a hacer dos o tres creo que con dos cada vez será mejor vale sí pondré dos cada vez vale bien pasaditas por el huevo ya digo no sé cómo va a quedar si en casa les van a gustar porque mi hijo sí mi nuera también mi super nuera porque es una maravilla de muchacha mi hija tampoco le lavo las manos mi marido y mi hijo serán los tres pues que posiblemente se las coman y a ver lo que nos dicen vale ahora el poquito del aceite ya se lo voy a echar ahora para que tengan este puntito de sabor como no las vamos a freír ahora aquí estoy manchando todo vale la pongo los dos a la vez marcan 20 minutos pero va a ser menos y le damos ya está conectada las dos freidoras vale ahora les enseño como queda mirad los cinco primeros minutos ya han pasado esto ya empieza a tener buen color voy a darle la vuelta vale mirad es que lo he abierto veis de los 20 estamos en 15 poco más o menos mira ya que lo ha cerrado lo voy a dejar un par o tres más de minutos que serán unos ocho minutos por lado vale voy a calcularlo ocho minutos por lado vale cuando faltan estos 18 segundos ya se hallarán los ocho minutos restados de los 20 y ahora luego lo sacamos empiezo a tener calor vale vale veis bueno lo voy a bajar un poquito ahora lo veis mejor ¿verdad? uh que bien ya digo yo no he comido nunca no sé veis ya me iba a quemar dejadme que la saque vale me ha costado un poquito darle la vuelta eh más que nada por no quemarme ya ahora lo dejamos ocho minutos más y ya yo ya seguiré haciéndolas todas yo os enseño se queda un minuto dos uno y medio más o menos vamos a mirar wow mirad en el segundo paso voy a ver porque es que antes me he quemado eh vamos a dejarlo hasta un minuto para que sean los ocho por lado vale vamos a abrirlas ya yo creo que ya están bien porque han sido los ocho minutos por lado las saco las paso por por el azúcar y os la enseño vale vale pues escucháis la máquina porque aún se siguen haciendo dos he hecho seis al final que es la cantidad que me ha dado de leche huevo he tenido que añadir otro vale huevo se ha puesto al final tres de la talla L y aquí están las torrijas ahora esperemos a comer y que las prueben a ver bueno espero haberos ayudado cualquier cosita cajita de información y yo resuelvo la duda que tengáis espero que os guste hasta la próxima y gracias a Naís por haberla compartido porque de tu receta yo me y has como alla y ahora pues realmente ó ahora vamos 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 vamos